Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast del Seguro de Santilla. Hoy vamos a abordar un tema sumamente contingente y de utilidad para todos. La seguridad de nuestra información. En un mundo cada vez más digital, la tecnología es un gran aliado, pero también puede convertirse en una herramienta que es mal utilizada. Es por esto que debemos partir por informarnos y proteger nuestra información. Y también los trámites que realizamos de manera online. Y para hablar de estos temas, tenemos con nosotros a Alan Enríquez, nuestro oficial de seguridad de AFC. Muchas gracias por la invitación, Katy, de poder estar acá y hablar de un tema súper importante que es la seguridad de la información. Alan, antes de entrar en detalle, cuéntanos cómo AFC aborda el tema de la seguridad de los datos y cómo resguardamos la información de nuestros afiliados y empleadores. Bueno, la seguridad de la información es un tema súper importante, sobre todo en esta era digital. Vivimos en un mundo donde todo está digitalizado y esto ha sido bien aprovechado por los atacantes, que buscan suplantar la identidad de alguna entidad de confianza para los afiliados y buscan precisamente robar la información. Nosotros en AFC estamos muy comprometidos en proteger la información de nuestros afiliados y empleadores y tomamos todas las medidas necesarias para llevar a cabo esa actividad. Bueno, además con la promulgación de la ley de ciberseguridad acá en Chile, es que estamos reforzando aún más nuestros controles de seguridad. Justamente quería mencionarte eso, la ley marco de ciberseguridad ha sido un gran avance en el país. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se vincula AFC y qué rol juega en ese contexto? Bueno, la ley marco de ciberseguridad se promulgó este año y lo que busca es reforzar los controles de seguridad de todas las instituciones públicas y privadas. Y obviamente nosotros estamos inmersos en ellas y lo que estamos haciendo es justamente implementar nuevas medidas para proteger la información de nuestros afiliados. Uno de los puntos importantes de esta ley es la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, más conocida como ANSI, que es una organización o una institución que lo que busca es regularizar, fiscalizar y sancionar a estas instituciones que no cumplan con estas normativas. Entonces, para nosotros es súper importante implementar todas las medidas y trabajar en conjunto con todas las autoridades para proteger la información. Entonces, Alan, ¿qué medidas concretas ha implementado AFC para garantizar la seguridad de la información de sus afiliados y empleadores? Bueno, en AFC hemos implementado una variedad de medidas, pero dentro de las más importantes es, por ejemplo, implementar medidas técnicas que nos permiten detectar y bloquear amenazas de ciberseguridad que intentan suplantar la identidad o robar información de nuestros afiliados. También hemos implementado políticas fuertes de contraseña para asegurarnos de que quien acceda a la información sea quien dice ser. También hemos capacitado a nuestros colaboradores en temas de ciberamenazas y saber cómo enfrentarlas. Y finalmente, nosotros auditamos regularmente nuestro sistema de información en busca de vulnerabilidades que después nosotros podamos mitigar. Alan, suena súper completo, pero de todas maneras creo que hay que darle recomendaciones a nuestros afiliados, empleadores, usuarios que tengan en cuenta al momento de navegar por nuestros sitios o por recibir nuestra información. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, a través del sitio web y nuestras redes sociales, nosotros damos consejos a nuestros afiliados y empleadores. Como por ejemplo, que no compartan sus contraseñas. Son personales intransferibles y ojalá que la contraseña que utilicen no sea algo que sea fácil de encontrar, como por ejemplo la fecha de nacimiento. También nosotros recomendamos que naveguen sobre sitios webs oficiales de NFC. Entonces preguntamos que al ingresar al sitio web, coloquen www.fc.cl para asegurarse que accedan al sitio web. Nosotros jamás vamos a hacer llamados o solicitar la clave o transferencias bancarias. Además, nosotros recomendamos mantener actualizados su antivirus y sus computadores para que se mantengan seguros al momento de realizar cualquier transacción en nuestro sitio web. Perfecto. También muchas veces se recomienda o ver este tema de que en los correos hay enlaces, links. ¿También hay un tema que hay que resguardar? ¿Es la seguridad no pinchar? Sí, es correcto. Al momento de navegar siempre recomendamos, como comentaba anteriormente, que ingresen directamente al navegador y coloquen www.fc.cl y también con los correos que reciban se fijen de que en el dominio del correo aparezca www.fc.cl Y si hay alguna duda que recurra a nuestros canales oficiales, pregúnten si el correo es verídico o no. Correcto. Ya, entonces para resumir, AFC está alineado con la ley de ciberseguridad, ha implementado fuertes medidas de protección y además ofrece consejos útiles para ofrecer que los usuarios puedan navegar de forma segura. ¿Algo más que quieras agregar Alan? En recargar que la seguridad de la información es responsabilidad de todos. Si bien nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger la información, es importante que nuestros afiliados y empleadores sigan nuestros consejos para mantener un entorno seguro. Alan, pasando a otro tema. Nos ha llegado información de que hay intermediarios de repente que ofrecen servicios para tramitar el seguro de cesantía. Estamos colocando un riesgo ahí a nuestros beneficiarios. ¿Qué consejos le damos a la persona ante una situación de ese estilo? Si alguien se comunica para decirle, tramitamos su seguro de cesantía, sobre todo si hay un valor de por medio. Mira, es importante recalcarle a todos que en AFC no tenemos intermediarios autorizados para solicitar el seguro de cesantía. El afiliado es quien debe hacer la solicitud del seguro a través de los diferentes canales que tenemos. Entonces el mensaje es no usar intermediarios. Tenemos que hacerlo directamente y hay que recordar que hay personas que se aprovechan de estas situaciones. Claro, es igual como las situaciones de un banco, por ejemplo. Nadie se atreve a entregar la clave del banco a alguna persona desconocida porque saben que pueden acceder a información o hacerle alguna transferencia. Aquí en AFC es exactamente lo mismo, porque pueden acceder a información de tu dirección, teléfono, correo o las cotizaciones. Entonces, nosotros recomendamos que no compartan esta contraseña. Bueno, pero efectivamente sabemos también que hay oficinas o mil municipios que asesoran. Eso es una modalidad distinta, ¿cierto? Así es. Y es distinto a que estén cobrando por ese servicio. Ahora bien, Alan, si alguien realmente necesita que otra persona le haga el trámite, porque por diversas situaciones puede ser que no puedan hacerlo directamente. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un mandato para hacer este trámite? Sí, efectivamente. De hecho, tenemos un canal mucho más seguro para que pueda otra persona hacer el trámite, que es el mandato notarial. Perfecto. En nuestro sitio web, nosotros disponibilizamos un mandato tipo para que el afiliado pueda descargarlo, rellenar los datos, acercarse a una notaría para que se legalice y así se acerque una sucursal con este documento para que pueda solicitar el seguro. Obviamente, si cumple con todos los requisitos, va a optar por el seguro. Perfecto. ¿Qué opciones tienen los afiliados para pedir su beneficio, o sea, poder ver qué modalidad de pago existe? Esencial, online... Cuéntanos un poquito de eso. Mira, tenemos diferentes modalidades. Puede ser un depósito a una cuenta corriente, cuenta root o una cuenta vista de los diferentes bancos. Pero es importante mencionar que el depósito se hace solo a quien solicita el seguro. No puede ser directamente, no puede ser a cuentas bipersonales o a estas cuentas que se crean por internet de los bancos. Perfecto. ¿Y qué pasa si alguien se equivoca al ingresar los datos, hace la solicitud y se equivocó? ¿Qué le podemos decir a esa persona? ¿Alguna recomendación? Bueno, ahí lamentablemente puede ocurrir dos cosas. O se demora el proceso de pago o sencillamente no lo recibe. Entonces, nosotros recomendamos a los afiliados que al momento de rellenar los datos, se fijen muy bien en los datos para hacer el depósito. Perfecto. Ahora también está la opción del efectivo. Estos depósitos se pueden realizar en las sucursales de CEPIPAC o en algunas del Banco Estado. Y ahí hay un plazo de 60 días para que puedan retirar el dinero. Bueno, ahí también recomendar quizás que la modalidad de depósito es un poco más segura también que la forma presencial. Pero está la opción para quienes no tengan esa posibilidad de la manera digital. Y en ese sentido también, ¿hay alguna manera que alguien retire el pago en reemplazo de uno? Porque también puede haber situaciones en que uno no puede retirar ese pago. Sí, entendemos que puede surgir esa situación y también tenemos nosotros un mandato especial que está disponible también en nuestro sitio web para que lo puedan descargar, rellenar los datos, lo llevan ante notario y lo presentan a una sucursal. Después, la área de fiscalía de AFC lo revisa y valida y si cumple con todas las condiciones corresponde al depósito. Bueno, Alan, en resumen entonces, no se deben utilizar intermediarios. AFC ofrece una opción segura mediante un mandato que se puede descargar de la página web. Y también hay formas de recibir el pago de manera presencial y digital. Y en caso de que tampoco pueda recibir el pago, o sea, ir directamente, lo puede hacer un tercero a través de un mandato. Todo eso lo encuentra en nuestra página web. Pueden encontrar información y descargar esos mandatos. Alan, ¿algo más que quieras agregar? Sí, solo repetir que los afiliados y empleadores utilizan los canales oficiales y nuestras redes sociales verificadas para hacer cualquier consulta o transacción relacionada al seguro de cesantía. Y obviamente podemos responder a todas sus dudas. Bueno, y la seguridad de la información y... Bueno, la seguridad y la protección de los datos son nuestra prioridad. Muchas gracias, Alan, por esta explicación. Ha sido de gran ayuda. No solamente es un tema que lo vemos en AFC, sino que finalmente son consejos que uno va haciendo en la vida diaria. Los trámites digitales están... Es parte de nuestra vida ya cotidiana. ¿Algo más que quieras agregar, Alan, al finalizar? Sí, que sigan nuestras redes sociales y visiten nuestro sitio web para que puedan estar al tanto de todos los consejos de seguridad que puedan encontrar. Bueno, ahí estamos compartiendo constantemente consejos, recomendaciones, mantengámonos informados, naveguemos seguro. Ese yo creo que es el consejo. Y bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Alan, por explicarnos, ponernos estos consejos y nosotros nos vemos en un próximo capítulo con otro tema de interés para nuestros afiliados y empleados. Vale, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.